Hola bebés, ¿cómo están? Espero que esté esto. Espero que estén súper 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 bien, mi nombre es Kaze Nisman, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, yo estoy viendo en el título, esto será un vlog de lo que va a ser mi cumpleaños el fin de semana completo. Estoy tirada en la cama porque estoy esperando que ver que alguien se cambie para comenzar a cambiarme, son las nueve de la mañana. Se ve oscuro porque tengo muchas, ¿cómo se dice? Muchas cortinas oscuras y por eso no se ve que es de día, pero bueno. Nada, me voy a maquillar y estoy cambiada. Me voy a maquillar, luego voy a llevar a la bebé a donde mi mami. Y luego nos vamos, así que nada, cuando esté maquillada y listo y todo, volvemos aquí. Estoy comiendo lo cara, bro. Bebés, bueno, ya estoy aquí nuevamente. Estamos de camino a la casa de mi mamá para dejarle a la bebé, veanla ahí en donde está con su marina. Entonces estamos de camino. No, yo ya estoy explotándome del calor y me duele un pie. Vean la mochilla donde le caigo a esta monta. No, no. Entonces venimos de camino. Miren mi abacate. Ay, qué rico todo. Una vez, ya nos montamos, estamos yendo, estamos de camino. Ay, me veo estótica ahora, Dios mío. Ay, papá, Dios. Ya, jipo. Es estótica, con esta vez. ¡Cállate! Esta vez es Kenny Pan. ¿Eso es estótica en inglés? Sí. Ok. Pero en inglés. Bueno, vamos de camino. Hicimos la oración ahora, por eso se me había olvidado grabar. Y nada, vamos de camino. ¿Cuántas veces lo ve así? Vamos de camino. Me siento muy emocionada. Único refresco con sabor a malta. Malta cola. Hola, Malta. Hola, Malta. Bueno, nada, síganme en este proceso, en este camino, en esta experiencia, en este cumpleaños, en este todo. Este vlog también va a ser un vlog de tres días, creo. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que sí. No estoy contraídas. Así que nada. Señores, nos paramos aquí a comprar algo de comer. Y vean lo que el mes sacó para mí. Llevamos los conejos y vean este que tierno se ve. Es un conejo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, me quiero equivocar. Vean qué lindo. Compramos comidita. Se me olvidó grabar todo eso, como siempre. Yo no oriné. Yo no hice pipí. Ay, calma, ahora. Voy a tener que hacer pipí. Voy a poner un video aquí donde digo que yo me estoy haciendo pipí. Para que ustedes vean que de chiquita y que yo siempre estoy orinadora. Ay, la muy chula, mamá. ¿Qué? Yo me estoy haciendo pipí. Ay, que ella me está haciendo pipí. Voy a hacer pipí, así que nos vemos ahora. Vamos caminos al bañito. Vamos caminos al bañito. Yo no le mostré a mi outfit, señor. Ahí se ve más o menos, bueno. Vamos caminos al bañito. Vamos caminos. Ah, lo voy a mostrar aquí. Vean, ahí estoy yo. Este es mi outfit. Ay, me veo más gorda. No me importa. Ya oriné. Hola, vlog. Ya oriné. Ya oriné. Me vamos para la casa. Adiós, bye. ¿Qué? Llegamos al lugar, a la Villa Bonista. ¿Qué pasa? Ay, no. Estoy ahí, me están indeseando. En un rato le voy a dar un tour, estoy descansando. ¿Qué fue la querida? En un sueño que está de brava. Y Sheila atrás. Sheila, si tú estás viendo este video, aquí me están curando contigo, Sheila. Yo creo que me engajé algo así. Yo voy a gastar un montón. Ebe, después yo. Bueno. Don Guillermo se está tragando mucho. No me voy a dar un sueño borracho. Bueno, ven señor, yo creo un mueble de esto, ay Dios. Me encanta. Bueno, está pidiendo, ¿no? Mira mi cuerpo. Está bien, porque yo no soporto a Niel. Ustedes lo ven, ¿por qué? Ok. Nada. No, yo soy el chiste de la tarde. Yo soy la maldita chiste ahora. No, no, no. Cállate. Para Niel. Ya, entonces me voy. Hablamos ahora. Les voy a dar un tour en un ratito para que ustedes vean dónde nos vamos a quedar. Mañana vamos para el yate, para el boste, para el todo. Vamos. Y nada, sigan viendo estos tres días de cumpleaños. ¡No voy a ver! Ya voy. Y nada, sigan viendo estos tres días de cumpleaños. Esas criaturas se pusieron unos gorrichos para no mojarse el caco. Tan peor que las mujeres, vean. El manicure y cavernial. ¿El diablo? ¿El qué? El manicure y cavernial. Ay, Dios mío. Vean, vean. Parece de la... ¿Cómo que se llama lo que tú te pones en el caco? Una buena que se pone así en el caco, más o menos. Eso se llama funda. ¡No! Ay, Dios. ¿Cuándo te sacan los highlights? Oh, sí, sí, estoy faking. No, no es eso tampoco. Lo que tú usabas mucho antes con gorras. Ah, los... Eh, la Enduran. Durans. Durans, exacto. Durans, pero de funda. Esto dura un poco, por eso. Entonces, les voy a mostrar rapidito la villa en donde nos estamos quedando. Entramos. Déjenme hacer esta puerta para que no se escuche la música que hay afuera. Así se ve más o menos cuando tú entras. Vean cómo se ve. Vean qué preciosura. Vean esos móviles. Son súper cómodos. Yo he hecho una dormida ahí. Vean este espacio. Qué bello. Vean, vean, vean. Ahí arriba hay más cuartos, pero voy a enseñar por ahora esto. Ese es el baño de aquí abajo. Vean, vean. Este es este cuadro con esto aquí. Vean qué cool. Esta es la primera habitación. Vean qué chula. Ay, aquí estoy yo. Ay, pero me gusta esta. Dios mío, con este espejo tan grande. Me encanta. Esta ahí, vean. Es como para uno maquillarse o para trabajar. Lo que no vamos a hacer aquí, pero bueno. Vean aquí. El baño, vean qué cute. Vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo. Aquí está todo. Vean la cocina. Qué bella está. Vean. Voy para allá. No quiero música. Ok, vamos para afuera ahora. Ahí están. Elba. No quiero música. Vean la piscina. Qué hermosa. Saben cómo se ven más o menos de aquí. Allá arriba hay una, un jacuzzi. Una, ¿qué sé? Barbecue. Herber. Yo otra vez con mi coche. Sí, 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 sí. Ah, niña de Vanity. Pero vean, esta es la piscina de los niños. Que obviamente es más pequeña. No está, no está para nada onda. Obviamente me da como por los tobillos. Más o menos. No, como por los mulos. Por ahí. Y vean ahí, este espacio. Qué hermoso, vean. Ahí se llama la villa. Como que ya le voy a dejar el cosa aquí abajo. El Instagram. Pero vean qué bello está todo esto. Vean lo de aquí. Vean qué hermosura, vean. Yo estoy enamorada. Como quieren mi Instagram. Les voy a dejar. Bueno, lo voy a decir ahora, ven. Instagram. Yo les voy a dejar el Instagram de la villa. Por si quieren algún día reservar. Venir con su familia, con su novio, con su abuelo, con su tío, con su familia, con todo. Pero bueno, esta es la villa donde estamos quedando. Vamos a seguir con el proceso más ahorita de lo que estamos haciendo y todo esto. Queremos darle primero a la villa. Ya es de noche. Entonces no le grabé más ahorita porque no hicimos nada interesante. Estábamos esperando que nosotros que llegaran. No, estábamos esperando que nosotros llegaran, pero ahora llegan la mayoría. Ahí está Vladi, ahí está Aniel. Ahí está Carlos David, que me está ayudando con la iluminación. Ahí está mi bebé. Ahí está otra gente que no se puede presentar, pero ahora voy cuando las mujeres. Así que denme un break. Yo soy una. Nosotras somos dos chicas. ¡Ahora! 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 Bueno, ahora vamos a buscar a la mujer. Ah, venlas aquí. La encontré. Ahí está. ¡Hola! La Nicki y la loca de Natalie. ¿Te gusta que te llegara? ¡Estas muy holísticas! Siempre, muy holísticas. ¡Ah, no! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar, no! ¡Que llegamos ahora bien! ¡Esto no se puede ver! Es verdad porque no estamos cambiadas. ¿Ves? Con una pinta de labios. Estaba preta. Ella fue y se puso pinta de labios. ¡Esto es un negroso! ¿Puedo volverte a cambiar ahora? ¡Right now! ¡Estoy bien! ¡Ay, yo no me quiero cambiar! No me voy ahora. No, para el video para que tú sepas porque es que ella no está... ¡Ah! ¿Quieres cambiar? Es para que es que... Es que iba así... ¡ важно! ¡Vamos a ver! ¡Ato! ¡La patrona! ¡La patrona! ¡¿Qué hicimos?! ¡La patrona! 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 ¡Tres tiernos! El que no habla, ahora estamos improvisando y no te entalla, aquí está el fraco que me dice el cabezal de piraña, allí yo te entalla. Ok, para ti te entretiene, viste que a las mujeres se le viene y después se le detiene, los que tienen pantalones rosados son como de mujeres. Si, a mi me dicen el de quien, porque yo voy saco de pene. Y yo voy saco de pene. Viste que tu la mataste, rapeando conmigo tu eres un guatemate, si te fuiste te vas a pasarte, tu estás con esa punta, se lo metiste a uno y después la puchaste. No, 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 no. No, 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 no. Bebés, después de todo lo que pasó en la piscina, yo te vieron, te pusimos nuestras batas. Ay, pues ponte la. Y qué es lo que está haciendo. Ellos están listando a sus batas. Sí, ponte la gente. Sí, huye, póntela, huye. Es hombre con karate, cambia a él, no hace karate. Es la música para su karate que... Parecemos los chicos... Cómo le caen? Los chicos karate. Ya mató uno aquí ya. Ok, no, pues no. No, 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 no. Wey, le ha mató uno. No, 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 no. Vamos, vamos a ponernos ahí todos, ven, mamá. Ven, mamá, ven. Voy. el sonido que salga el cual va a hacer daño porque no le iban a y sobre todo mira que frío es una foto 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 jason rica rindo rojo de cara rojo de cara rojo frío es más para así mami grabar con y pepe grabar con y pepe grabar con jason la patrona 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 el otro el otro el otro el vale el primer soldado caído tu bata para allá para allá para allá llega tu bata llega no me lo van a humillar no me lo van a humillar el otro el otro el otro cállate ya de la boca me levanté yo ya te quitó el título ya feliz del título no 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 ¡Ya te volví! ¡Ya te volví! Todos estamos son dados ofrece la cara Yo no puedo porque yo tengo tres dec CABO Eh, señor, ¿cómo le está pasando a usted en esta villa? Muy confortable. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Eh, eh, 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 ¡yo no llevo! Ya no llevo ya, 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 ya. ¡Adela, ¡Ey! ¡Ey! ¡No me dices ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quedo sin dedo! ¡Y para donde es! ¡Me la puse la! ¡Cabó! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Eh! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Eh! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Eh! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Zombie! ¡Cabó! ¡Diablo! ¡Pero si va a acabar con el tema! ¡Vámonos de aquí! ¡Señor! ¡Abreme la puerta! ¡Señor! ¡Abreme la puerta! ¡Señor! ¡Abreme la puerta! ¡Señor! ¡S jsemorop! ¡Señorop! ¿Y? Llegó la vida. No, no, no. El zombie. No sé si que está acá. El cálito no. El cálito no. Pero yo soy doble voz suyo. Sí, ustedes doble voz mío. Ya, tómalo, por favor. Pero el mío, muchachos. Qué malo. El cálito levantó a ti. Viste que te saqué. Viste que te saqué. Yairi. Hola, bebés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy ya estamos en el segundo día. Se me olvidó grabar ahorita, pero no hicimos lo interesante. Voy. Entonces, no, voy a mostrarle mi outfit para que vean cómo estamos hoy. Me voy a maquillar en el camino porque no me dio tiempo. Sí, es más o menos como mi bestia. No se ve mucho por la contraluz, pero esa soy yo. Así que hablamos ahora. Ya nos íbamos. Adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. Nos quedamos sin luz. Y la puerta no quiere abrir. ¿Y qué más? Pues eso. Estamos a 45 minutos. Entonces, nada. Estamos a 45 minutos de donde vamos... O sea, de la Marina, donde vamos a... Estar en el... Es que alguien me cogí mi teléfono a las 9 de la noche y me lo vino a dar a las 10 y media de la mañana. Así que nada. Hablamos un rato cuando... El proceso ya está más adelante. Ya vamos de camino para Justin. Hubo un percance. Ahorita les conté. Pero bueno, ya vamos de camino. Ahí está Nia. Déjame taparlo. Pero nada. Aquí estamos. Bergolin. Annie Arcade. Arzombie. Y Nathalie Mirabal. Yo, como siempre, me voy a maquillar aquí en el carro. Porque no me dio tiempo en la casa. Así que nada. Les muestro mi final... Mi final make-up. ¿Lo dije bien? Nathalie. Final make-up. Yo lo dije, claro. Yo soy inglés. Yo soy bilingüe ya. Entonces, nada. Les voy a mostrar el final ya. Sconee Bank. Sconee Bank. En el Berg en el Beach. Sí. Aquí estamos bebés ya en la Marina para irnos para unos... Ya te... Vean. Ay, Dios mío. Pero vamos a tener uno, ¿verdad que sí? Pronto. Eso es mío. Lo que pasa es que no me lo han matado. Ah, es verdad. Ese lo compramos, ese rojo. No, ese rojo no. ¿Cuál me gusta más? Ese es el que tiene los cristales de abajo, que está ahí donde están esos alambres. Acá hay alambre. Pero hay, mami. Eso es con el breaker. ¿Cuál es? Ay, te doy pérdida. No importa. Son todos nosotros. Lo que pasa es que lo ponimos ahí a guardar, mami. Mami. Ni que manito. Tocóño, bebé, bebé, golin, mami. Son de nosotros. Estoy sorprendido porque tú no sabes cuáles son los alambres. Ah, este. Sí. Ve que hay mucho alambre, hay alambre, hay alambre allí, papi. Pero que no voy a echar los alambres. Yo voy a ponerlo. Estamos aquí ya desmontándonos. Los varones para allá atrás buscar la cosa, los hielos y refrescos. Porque aquí no hay bebida, Dios mío. ¿Verdad que no? Usted. Loca vieja. Esa no la soporto. Denle dislike. Porque es que Chele es mi novia, entonces ya me la quiso a Chele. ¿Verdad, Chele? Verdad, yo sabía eso. Tú eras una cita novia. Ey, pero fallamos, le habíamos poniéndonos la bata porque Keri quería blanco entero. Diables, sí. Tú eres mejor, papi, tú eres mejor. Yo soy la que está más bonita de todo porque te hace un otro de feas. No. No. ¿Qué es la tiba? O sea, pero ¿y ella? Entiende. Él que no está a mi nivel. Ah, por favor. Soy más bella. no son todos corre, corre, corre hay esquí hay esquí hay esquí hay esquí estar aquí buenas noches hay esquí en la vaina donde se cayó ahí se ve más duro yo con este sueltecito blanco parece que uno tiene que trabajar aquí el pañal antes el pañal antes no 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 bottom no 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 y i nos vamos, estamos agotados espero que Lola ya le haya gustado lo estamos muchísimo y nos vemos en la próxima